Bueno, reapareció Matías Morla, esto decía en su cuenta de Instagram, Matías Morla sacándose una foto con él, bueno, enfrente del espejo. Último día de la semana, llegó el viernes al fin, mientras otros hablan, yo sigo trabajando como lo hice todos los días de mi vida. Buen fin de semana para todos. Mirá como lo que le responden abajo, te admiro y te amo todos los días, saludos doctor que esté bien, grande amigo. ¿Tiene cuenta privada o cuenta abierta? No, abierta, abierta. Cuenta abierta, mirá, me llama la atención. Pero esto no es nada, esto es una foto que se sacó, reapareció, esto no es nada. Esto Instagram donde él se muestra frente al espejo, bueno, hasta ahí nada. Twitter. A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, dice Matías Morla, existen estos escenarios. Un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa, entiendo que está hablando de... De Baudry. Del doctor Baudry. Y sus consecuencias, periodistas serios chequean la data y no publican, periodistas vagos publican sin chequear. Esto es 8 y 54 de la mañana, ahora. Recién. 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 También están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas que nunca trabajaron, dice. Mirá, se mete la vida de las personas. Con batallas personales y judiciales. Con nuestro amado Diego en vida, quedan al margen las hermanas que son don Diego y doña Tota, gente de bien. Diego en estado puro. Claro, recordemos que él defiende a las hermanas de Diego hermano. Y ellas también lo bancan. ¿Cómo? Ellas también, las hermanas lo bancan porque Diego en vida les dijo, confíen en Matías. Y este, San. Y este que dice, lo cómico de esta historia, es el abogado televisivo, hablando de mi patrimonio lícito, que está imputado por la justicia en una causa por enriquecimiento ilícito, por corrupción. Está hablando de Baudry, ¿no? Sí. Dejemos actuar a la justicia y Diego Maradona que descanse en paz, por favor. Bueno. Esto recién, recién. Sí, es, a ver. Por eso yo decía antes que algo debe haber pasado, que por ahí todavía no lo sabemos. Yo sé que él está muy enojado, que están negociando, no con dinero, digamos, sino charlando en dos lugares. Matías Morla es una excelente nota, digo, para tener cualquier programa que querría tenerlo, para escuchar su parte de esta historia y de la versión, aunque, porque nunca es una sola verdad. Dos lugares con los que él está hablando para ver dónde va a contar todo lo que le pasa, pero sí está enojado porque él siente que hay un montón de periodistas de varios medios, me refiero a diarios, a programas de televisión, que cuentan cosas que él cree que no son tan así y que no van a la fuente. Él tiene un entorno de gente que si vos querés saber algo, podés llamar y preguntar, chequear. Una cosa es la información que un periodista puede tener y otra cosa son los audios, que es algo que todos escuchamos. Esa es otra cosa. No, digo, porque los audios también hablan por sí solos y en los audios está su voz. ¿Sabés qué pasa, Joaquín? El entorno de él lo que dice es que lo acusan a Baudry de ser, esto no lo sabemos quién es el que filtra, ellos dicen que es Baudry, y que los audios, todos los que estuvimos escuchando hasta ahora, no están en la causa, serían los que sobran. D'Alessandro en un momento dijo que había más de 600. Los que están en la causa, algunos no los conocemos y son los que importan, los que hacen a la cuestión de la salud, de lo que habló el psicólogo, la psiquiatra. Lo que pasa, Cari, es que por más que haya, hay algunos audios que tal vez judicialmente no tienen cierto valor porque no hay un delito o lo que sea, pero sí hacen a lo que es el trato que tenía Diego Armando Maradona. Lo que a las hijas les importa, por más que judicia, importa, es lo que está en el expediente. Está bien, pero a la gente también le importa. Pero no nos olvidemos que es Diego Armando Maradona, tal vez una de las personas más queridas de nuestro país en la historia. Entonces, sí, socialmente, Morla es repudiado. Está bien, pero se entiende la diferencia que lo que importa, lo saben María y Sandra. Para la justicia, sí. Sí se entiende. Lo que importa es lo que está para la justicia. No, pero por ejemplo, si yo a vos te digo una barbaridad, te puteo, ¿no? Digo, a la justicia no le interesa eso, pero sí hace a mí que si soy tu amiga, te quiero tratar bien. Digo, es importante también. Sí, sí de vos. Justamente lo que está saliendo a la luz y lo que recriminan es que no sirve para ninguna causa, solamente para una cuestión mediática en cuanto a la reacción que puede tener la gente. Para atacarlo a Morla o para atacar a las chicas. Fijate que todo lo que sale, todo de todos lados, acá todos sacan todo porque el enojo, el dolor, supongo yo, los hace ser ansiosos y sacar cuestiones. Y nada tiene que ver con una cuestión judicial. Sí, los audios que uno escucha, la parte ética médica en la que escucha a Kosachov o a Carlos Díaz o al propio Luque, hablando cuando Luque decía que era como un padre para él, hablando desde otro lugar. Pero todo el resto de los audios que se escuchan tiene que ver con una cuestión de ensuciar mediáticamente para el otro. Como dice Sofi, no tiene que ver con una cuestión judicial, pero en este momento lo que a Matías Morla le cuesta o le cae encima... ¿Ustedes se acuerdan que cuando Diego cumplía 60 años, ese día él fue a una cuestión benéfica, en la que dijo yo no quiero que Diego vaya a la cancha? ¿Quién dijo eso? Matías. En un móvil. ¿Pero no es Morla quien lo llevó? Porque yo te estoy diciendo, en un móvil Matías Morla se paró y dijo yo no quiero que vaya a la cancha, Diego no sé si está en condiciones, él quiere ir pero estamos viendo que no. Y finalmente después cuando trasciende, negaron los contratos cuando en realidad había contratos que lo obligaban a ir y también por eso también presionaba el club. Las chicas le adjudican a Verónica que Verónica insistió. Verónica te dice la verdad, yo no quería que vaya pero tenía la campera sucia por Habano y terminé ayudándolo a limpiarlo porque si no iba a salir con un pordiosero el día de su cumpleaños. Digo, hay muchas cuestiones enfrentadas. Entiendo que tiene que ver con dolor y con viejas peleas que se reflotan. Pero la verdad es que hasta ahora todos los audios que vienen no tienen que ver con una causa judicial, sino que es una cuestión moral. Yo pregunto, primero creo que nadie resiste un archivo si te agarran el teléfono y agarran tu voz. Eso desde el vamos. Eso desde el vamos. Ahora no, que dicen, vos podés estar en un segundo y decir un audio y algo de un amigo a quien querés. Lo que pregunto es, las hermanas, en función de lo que decía Karina, que Diego les pidió que confiaran en Morla y él que tenía esa relación con Diego, que hasta el momento, Diego lo bancó hasta el último. Porque todo el mundo dice, no, trascendía, que lo quería cambiar. Todos trascendidos, en el teléfono seguramente está la relación que ellos tenían. Este hombre a lo mejor, más allá de lo odiado que es, quizá tenga la verdad, pregunto. Igual lo que llamó la atención, digamos que él tomó una postura de no salir a hablar. Digo, esto llamó la atención porque fue el único de todo el entorno que no habló. Por lo menos lo veníamos viendo eso hasta el momento. Las chicas en todo momento, recordemos unos Instagram de Dalma hace muy pocos días, subiendo capturas de él en primerísimo primer plano diciendo, si no hay justicia, va a haber justicia social y la gente no te va a dejar caminar en la calle. Digo, es uno de los más señalados de todo el entorno. Es que hoy pasa, hoy es la punta. ¿Sabés por qué es señalado? ¿Sabés por qué es señalado? Porque todos respondían a él, económicamente hablando, digamos. Luque llega a la vida de Diego por conocimiento de Matías Morla. Lo mismo pasó parecido con Kosachoff, que no tenía que ver con Morla, pero tenía que ver con Luque, entonces por ende tiene que ver con el mismo fin. Sí, pero más allá de todo. Es el que contrataba a todos los de abajo que están imputados. Exacto, exacto. Pero las hermanas de Diego no solo creen en Morla porque Diego les pidió que crean ellas. Las hermanas de Diego creen en Morla porque Morla ha sido, según ellas, yo no estoy diciendo que sea lo que sucede, es lo que ellas dicen, yo hablo bastante con dos de sus hermanas, es quien las amparó, económicamente sobre todo. Él podría haberse hecho el sonso con respecto a la cuestión de las marcas que Diego le había dicho, más allá de haber firmado, quiero que el 50% vaya para mis hermanas. Podría haberse hecho el sonso. En realidad, como abogado, podría haberse hecho el sonso en un montón de cuestiones porque era él quien le llevaba los papeles. Según él mismo dijo y según las hermanas dicen, Diego siempre firmó, consiente lo que firmó, después tenés a la psicóloga que te dice o la psiquiatra que te dice que no, pero las hermanas no solo confían en Morla porque Diego les pidió, sino porque es quien le tendió una mano, quien no las deja solas, quien se preocupa por ellas. Antes de los audios, Morla era señalado por, primero porque todo el entorno de Diego Armando Maradona, de los que amamos a Maradona, creemos y queremos a los del 86 y a su familia y todos ellos expresaban que no se podían comunicar con Maradona. Segundo, porque... Pero para ahí, también Diego ahí era un tipo difícil y así tampoco, como no atendía a las chicas, tampoco atendía a los amigos. Segundo el porcentaje de la marca Diego Armando Maradona, que eso generó un revuelo, no importa, negocios entre Maradona y Morla. Y después tercero, ahora sí, ya con algo privado, que coincido con Mariel, nadie, ninguno de nosotros puede ofrecer su teléfono y está totalmente limpio de todo lo que expresa, el audio en el que habla justamente de lo que tiene que ver con la cancha, de lo que tiene que ver con Cuidate, de lo que tiene que ver con el videíto, haceme, no haceme, eso lo pone en la contra de lo que expresaba él. Él decía una cosa y el audio decía otra cosa. Sí, Pollo, y hay un audio, como vos bien decís, en donde él le pide a Diego que haga un video y un poco lo subieron las chicas, y está en el documental que vimos hace muy poco, donde le llena la cabeza, entre comillas, de las hijas y de Claudia. Le dice, no sé si recuerdan ese audio, ¿no? En donde le dice, bueno, las chicas están diciendo esto, están diciendo lo otro, yo necesito que vos hagas un video para que te vean que estás bien. Diego era un hombre absolutamente influenciable, más allá de que él tomaba la decisión final, todos lo hemos visto, porque cuando estaba con Verónica tomaba actitudes, no porque Verónica se lo pidiera, sino por los que él deseaba, cuando estaba con Rocío también y cuando estaba con Claudia también. Yo creo que hay un denominador común, en general, saco a los hijos en esto de por medio, a todos, no a dos, a todos, porque tiene varios hijos, no a dos solamente, y es el dinero. Yo creo que el problema de todo esto es el dinero. No hay otra cosa más que el dinero. Sí, lamentablemente después la figura de Diego Armando Maradona, todo lo que generó en vida, y ahora lamentablemente, lo dije el otro día, insisto con lo mismo, lamentablemente estamos recordando a Maradona de esta manera que es lo que no debiera suceder. Diego Armando Maradona es un montón. Ellos lo están recordando, perdóname Joaquín, ellos no nosotros. Bueno, nosotros también. Porque los que tendrían que... Nosotros mostramos lo que ellos están haciendo. Yo estoy pensando, yo amo a Maradona. Yo entiendo lo que decís. Yo estoy viendo esto. Yo estoy viendo esto. Sí, pero lo hacen ellos que son la familia, que son los abogados. No estoy hablando del... Nosotros además de estar acá somos personas. Por supuesto, claro que sí. Por sobre todas las cosas. Entonces pienso en cómo se lo está recordando a Maradona. Después cada uno puede hacer... Pero Diego no hizo mucho en su vida para que no se lo recuerde así también. Hay un hombre que ha construido su camino y su destino, para bien o para mal. A ver, te pongo un ejemplo. Diego, ¿cuántos años no reconoció a Diego Junior? Destrató. Destrató a todos. Un día los reconoció, bienvenido sea, maduró, pensó, tuvo corazón. Pero la realidad es que uno después no puede pretender. Si todo su entorno, él hizo todo lo posible para que ese entorno no los quiera, vos no podés decirle al hermano, bueno, ahora yo los quiero. Querelos. No se puede. Bien, una línea y después seguimos con el tema. Sí, estoy chateando con el doctor Baudry. Está contestando a los tuits que publicó recién. En un ratito se los voy a contar porque quiero ser muy cuidadosa porque me está dando respuestas que algunas me dicen, voy a salir a decirlo ahora, voy a salir a decir esto, decir aquello porque quiero que se aclare algo. De todo lo que leíste de los tuits, hay algo que le dolió y que quiere salir a desmentir, lógicamente, que tiene que ver con las causas de corrupción. Bien, en un ratito entonces Sam tiene la palabra del doctor Baudry que es quien está siendo señalado en este caso por...